El ser gato, el ser humano, sabiendo que había salido de Dios y que Dios corría, se levantó de la mesa, se quitó el mal, tomando una toalla se la siguió, luego echó agua en una barra y se puso a la mano de los pies a los discípulos y a secar. Ahora saldrá la procesión de esta iglesia y vemos aquí a las personas terminando la alfombra, que bonitos colores. ¡Gracias!